Cuando un amor llega así, de esa manera No tiene la culpa Tu caballo le dan sabana Porque es muy despreciado Por eso no te perdono llorar Ese amor llega así, de esa manera No se da ni cuenta Amor te compra a venta Amor que en el pasado Ven de ley, ven de ley, ven de ley Ven de ley, ven de ley Amor que en el pasado Amor que en el pasado Porque en mi vida yo la he aprendido a vivir así Amor que en el pasado Amor que en el pasado Porque en mi vida yo la he aprendido a vivir así Amor que en el pasado Amor que en el pasado Amor que en el pasado Ven de ley, ven de ley Ven de ley, ven de ley Ven de ley Pampolero, pampolero, porque en mi vida yo la prefiero vivir así Pampolero, pampolero, porque en mi vida yo la prefiero vivir así No te doy perdón de Dios Pero en mi vida la fortuna del destino En el destino que me ven y considerado Lo mismo ya que ayer, yo pienso en ti No me tiro a la bando Pero imposible no te encuentro de verdad Por eso hoy en día si no encuentro así de nada Lo mismo ya que ayer, lo mismo soy yo Pampolero, pampolera, porque en mi vida yo la prefiero vivir así Pampolero, pampolera, porque en mi vida yo la prefiero vivir así Pampolero, pampolera, porque en mi vida yo la prefiero vivir así Pampolero, pampolera, porque en mi vida yo la prefiero vivir así Pampolero, 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 p No te di perdón de Dios Tú eres la dicha y la fortuna del destino En el destino que me veis desamparado Lo mismo ya que ayer yo pienso en ti No me tiro al abandono Tú eres posible, no me encuentro en el tabo Por eso un día así me veis y así de nadado Lo mismo ya que ayer, lo mismo soy yo Bambolero, bambolera Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambolero, bambolera Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambolero, bambolera Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambolero, bambolera Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambolero, bambolero